Esto es nananananana la primera break ¿Cómo fueron esta noche? Un techo de amor Tu corazón marcaba el ritmo que mi vida aprendió Trataba de decirme algo y eso no sucedió Miletas fueron estas horas despedando tu voz Te amaran, yo lo sé Te amaran, si no es ahora, mañana, verdad Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Miletas ahora, será mañana Como la música en el oído Te amaran, yo lo sé Te amaran, si no es ahora, mañana, verdad Porque si no es ahora, será mañana Nos juntaremos en un camino Miletas ahora, será mañana Como la música en el oído Te amaran, yo lo sé Te amaran, si no es ahora, mañana, verdad, verdad, verdad Somos farones a la noche en un rayo de amor Y fue como viajar de pronto una misma ilusión Tratamos de quedarnos solos y eso no sucedió Y me acercaron esas horas esperando tu voz Te amarás, yo lo sé, te amarás y no es la hora de mañana, ¿verdad? Porque si eres ahora, que en la mañana, tienes amor y con una mirada Y no es la hora, será mañana, vendrás amor hacia mi ventana Te amarás, yo lo sé, te amarás y no es la hora de mañana, ¿verdad? Porque si eres ahora, será mañana, nos juntaremos en un camino Y no es la hora, será mañana, como la música en el oído Te amarás, yo lo sé, te amarás y no es la hora de mañana, ¿verdad? Te amarás, yo lo sé, te amarás y no es la hora de mañana, ¿verdad? Gracias por ver el video.